Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien. El tema que estaré tocando hoy día estará muy, muy interesante, donde hablaré todo acerca de la gastritis, qué es la gastritis, las causas de la gastritis y cómo poder abordar esa patología. Cuando hice el video hablando sobre la glutamina, vi muchísimos comentarios de personas que me dicen que tienen gastritis, úlceras, reflujos, inflamación, flatulencias, y sinceramente este es un problema que está afectando a la gran mayoría de la población y por eso me parece un tema muy importante que debería de tocar. Entonces comencemos de una vez. En primer lugar, ¿qué es la gastritis? La gastritis es una inflamación de la mucosa gástrica, esta puede ser aguda o puede ser crónica. Aguda quiere decir cuando tú presentas síntomas de gastritis y esto dura por pocos días, eso es aguda. Ahora se le llama crónica a la gastritis que dura por muchos días, incluso por muchos meses, o sea, alargada en el tiempo. ¿Y cuáles son las causas de la gastritis? Bueno, en realidad hay muchas. Una de ellas es el exceso de comida. También tenemos lo que son los medicamentos como por ejemplo antiinflamatorios, corticoides, la aspirina. La aspirina está relacionada muchísimo con la gastritis, así es que mucho ojito con ese medicamento. Tenemos otras causas como por ejemplo el alcohol, el café, las comidas muy picantes, el no tomar agua, y más adelante les hablaré un poco de esto. También tenemos otra causa de la gastritis que es el estrés, y un estrés alargado en el tiempo. Como les dije hace un momento, una de las principales causas de la gastritis es el exceso de comida, donde hay personas que realizan 6, 7, 8 comidas al día. O quizás no realices esa cantidad de comidas, pero durante todo el día estás picoteando a cada momento. Cuando nosotros estamos picoteando o comiendo a cada momento, pues hay una liberación constante de ácido clorhídrico, y al final ese exceso de ácido clorhídrico va erosionando la mucosa gástrica, y poco a poco va generando lo que es la inflamación y la ulceración. Otra causa de la gastritis es la falta de agua, y no me refiero a esto al cafecito, al té, me refiero al agua pura. Nuestras mucosas tienen que estar bien hidratadas, tanto como la mucosa gástrica, la mucosa esofágica y la mucosa intestinal. Por eso es importante el consumo del agua durante todo el día, mínimo 2 litros. Si tú no estás consumiendo la cantidad necesaria de agua, y durante todo el día estás picoteando o quizás estás realizando tus 7 o 8 comidas, pues esta deshidratación hará que al mínimo contacto con el ácido clorhídrico, no sea inflamación y mucho dolor. Entonces el agua es vital para nuestro correcto funcionamiento intestinal. Otra causa muy importante que genera lo que es la gastritis es el estrés alargado en el tiempo. Recuerda que hay que saber manejar muy bien el estrés, tanto el estrés físico como emocional. Hay que aprender a gestionar nuestras emociones, para que no nos afecte este estrés en la gastritis, ¿ok? Así es que por favor no hay que estar renegando y no hay que hacer cólera, porque cuando tú reniegas o haces demasiada cólera, ¿dónde lo sientes? En la boca y el estómago, ¿verdad? Te das cuenta cómo empieza a quemar aquí, y eso es lo que tenemos que evitar. Cuando tengas un estrés muy fuerte, busca la manera de relajarte. Si tú quieres salir a caminar, también puedes ponerte a bailar, o también lo que puedes hacer es realizar un poco de yoga. Esto te va a permitir despejar toda la mente y sobre todo relajarte. Ahora pasemos a otro punto, y es cómo abordar la gastritis. Para decirle adiós a la gastritis, vamos a utilizar estas herramientas. Una herramienta que nos puede ayudar muchísimo es el ayuno intermitente. El ayuno intermitente nos ayuda a mejorar todo el territorio intestinal, pero también nos ayuda a mejorar muchísimo la mucosa gástrica. Por ejemplo, si tú realizas un ayuno de 12 o 14 horas donde no ingieres ningún tipo de alimento, pero sí tienes que consumir bastante agua. Y ese consumo de agua va a permitir que la mucosa gástrica esté bien hidratada. Y en estas horas que vamos a realizar lo que es el ayuno, nuestra mucosa gástrica no va a tener exposición al ácido clorhídrico. Y esto es muy beneficioso, ¿para qué? Para que esa mucosa gástrica esté en reposo total. Y esto es beneficioso porque la inflamación, la ulceración, la gastritis y la pérdida de la integridad de la mucosa gástrica vaya regenerándose. Entonces, como les estaba diciendo, el ayuno intermitente nos va a ayudar a mejorar muchísimo esa gastritis. Otra herramienta que vamos a emplear es tratar de ya no consumir lo que es el café, o al menos reducirlo. Hay que saber que el té y el café son diuréticos. Esto quiere decir que si tú estás tomando durante todo el día café y té, pues estás deshidratando lo que es la mucosa gástrica. Y que les hablé hace un momento de la hidratación, que es muy importante, ¿verdad? Así es que el café y el té hay que tratar de no tomarlo seguido. Sobre los lácteos. Los lácteos no generan gastritis, pero si tu gastritis es muy fuerte, pues ahí sí te recomiendo que retires todos los lácteos. Me refiero a la leche, al queso, incluso al yogur. Ya, pero si tu gastritis es agudo, pues tranquilamente puedes consumir los lácteos. Lo que también vamos a hacer para decirle adiós a la gastritis es bajar las temperaturas a los alimentos. Y esto yo me lo tengo que repetir varias veces porque a mí sinceramente me gusta consumir muy caliente lo que es el café, las sopas, cualquier estofado. Bueno, sí cometo el error de consumir todo caliente. Bueno, no caliente, hirviendo. Y eso no es bueno. Nuestra mucosa gástrica no está capacitada para soportar temperaturas muy altas como temperaturas muy bajas. Porque esto puede generar una inflamación localizada en la mucosa gástrica. Por eso que la temperatura de los alimentos no pueden ser ni muy elevados ni muy bajos. Hay que tratar de consumir temperaturas normales. Lo que también vamos a hacer para mejorar esta gastritis es incluir muchísimas enzimas ya sea de los alimentos o en cápsulas. Si quieres consumir enzimas de los alimentos te recomiendo que consumas lo que es la piña, la papaya o el mango. Estas frutas nos aportan muchas enzimas. Ahora, si no puedes consumirlo pues te recomiendo que te compres cápsulas. Y estas cápsulas lo encuentras en las farmacias. Otro producto que te puede ayudar muchísimo más que todo para la hidratación de la mucosa gástrica es el aloe vera, o sea, la sábila. También encontramos otro producto que es muy bueno que es el regaliz. Por ejemplo, el regaliz nos ayuda muchísimo en el exceso de ácido clorhídrico, en las úlceras, en el reflujo y creo que también lo puedes encontrar en cápsulas. Esto nos va a mejorar muchísimo el funcionamiento de la mucosa gástrica y sobre todo la regeneración de las úlceras. Ojo, si eres hipertenso pues no te recomiendo el consumo de regaliz. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que regaliz aumenta la presión arterial. Estamos llegando al final del video. Ahora vamos a hablar sobre las verduras. Aquí lo que vamos a hacer es eliminar estas verduras o por lo menos reducirlas. ¿Ya? Y me refiero el brócoli, la coliflor, la cebolla, los ajos, la col. Sí, yo sé que esas verduras son muy ricas, pero hay que tratar de bajar el consumo o por lo menos eliminarlos un par de semanas. Porque estos alimentos nos pueden generar un impacto en la mucosa gástrica. Y por ejemplo, alimentos antiácidos que podemos consumir tenemos lo que es la cúrcuma, la pimienta negra, el quión o jengibre como otros lo conocen y los puedes consumir en tus comidas. Está demostrado que estos alimentos nos ayudan a mejorar muchísimo el funcionamiento de nuestra mucosa gástrica. Y bueno, espero que todas estas herramientas que les he dado en este video lo apliquen en ustedes. Y cualquier duda que les haya quedado me lo hacen saber en los comentarios y con gusto les daré una respuesta. Ya tengo que terminar con este video porque sinceramente está siendo demasiado frío y no vaya a ser que me enferme. Y bueno chicos y chicas, espero que les haya gustado este video y sobre todo también espero que hayan aprendido un poco más acerca de la gastritis y cómo podemos abordar esa patología. También espero que lo compartan con todos sus amigos. Ahora sí, yo me despido, se me cuidan mucho y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.